. Cristian, te quédate encargado, que ya ha llegado. Vale, ¿nos pongo algo de beber? Eh, no, no, tranquilo. Ya lo tengo todo preparado. Vale. Buenas. Hola, hola. Qué pinta. Pues mira, lo he preparado especialmente para nosotros. Ah, sí. Pues es que está, vamos. Tiene una pinta estupenda. Pues a la mesa. Pues primero voy a lavarme las manos, ¿vale? . Oye, estaba pensando que tienes que dejar que te invite a cenar a casa. Esto no puede ser. Se está descompensando la balanza. Esa es una de las cosas que más me gustan de ti. ¿El qué? ¿Que sea tan equilibrado? No. Que siempre estés pensando en los demás. Bueno, de eso se trata, ¿no? Una relación es un toma y daca, ¿no? Sí, por eso precisamente quería hablar contigo. Tengo que contarte una cosa. Y lo que pasa es que no sé cómo decírtelo. Pues diciéndolo, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú y yo hemos hablado que tenemos que ser claros uno con el otro. Ya, pero es que me da miedo de... de que lo que te diga te vaya a molestar. ¿Molestar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay hecho algo que no te gusta? No, no, no. Que va. Al contrario. Si no eres tú, soy yo. Es que sé que no te va a gustar porque sé que no te gusta que Fernando y yo nos llevemos tan bien. Por favor María, de verdad. Pero si ese tema ya está hablado, de verdad. Ya está todo claro. Yo no soy quien para meterme en tus amistades. Así que si tú quieres ser amigo de Quintero, yo lo asumo y punto. Vale, pero es que hay algo más. A ver, quiero decir que hubo algo más entre Fernando y yo. ¿Pero algo más? ¿Qué pasa? ¿Que habéis salido juntos? No, 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 no. Como pareja no... Nunca hemos salido juntos. Pero... Nos hemos acostado dos veces. Ya. A ver, que los dos... Estuvimos muy claro que se quedaba ahí y que la cosa no iba a seguir más adelante. Perdona María, ¿y puedo preguntar cuándo fue eso? Hace un tiempo. ¿Pero antes de casarte con Elias? Después del divorcio. Ay, por favor Néstor, no te quedes callado. Dime algo. Perdóname, pero es que no... No sé qué quieres que diga, ¿no? Si es que no... No te lo iba a contar. He estado dudando si decírtelo o no, pero... Al final he pensado que... Que lo correcto era decírtelo y que lo supieras. Ya. Lo siento María, pero no... No sé qué decir, ¿no? ¿Te vas a ir así? Sí, sí. Me marcho. Ya hablamos en otro momento, ¿vale? Y bueno, siento dejarte tirada con la cena. Ya. 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 Ya.